Hola muchachos, vamos rapidito, que es un partidazo. Y ya estamos aquí, en directo y en exclusiva. Vengan, acompáñenme, les voy a contar una historia. Cuando Cable Mágico entra a tu casa, tú y tu familia entran a un mundo de entretenimiento, cultura e información. Y es que después de 14 años juntos, conocemos tus gustos. Por eso siempre te ofrecemos la mejor programación. Cada vez más y mejores canales internacionales, a los que ahora se suman. Bayógrafo, para que conozcas la vida de las personas que transformaron el mundo. Y Speed, con 24 horas del mejor automovilismo. Solo Cable Mágico te ofrece Plus TV, CMD y Canal N, en exclusiva para ti. Y ahora puedes disfrutar de la mejor programación en todo el Perú. Y muy pronto, llevaremos tu televisor a otra dimensión. Porque sabemos lo que te gusta, te damos lo mejor. Cable Mágico.